Bienvenidos una vez más a esta serie que podríamos titular Me estudio una obra Lo que pasa es que es una serie un poco particular, ¿no? Porque por ahora tiene una entrada nada más, que es cuando me estudié la sonata Wallstein de Beethoven, allá por... no me acuerdo cuándo Y la verdad es que es una obra que no os he vuelto a poner actualizar de cómo va el progreso Era una obra nueva, no la he tocado en público Con lo cual este canal podría, en vez de llamarse Tócala otra vez, Juan, se podría titular Tócala de una vez, Juan Pero bueno, de promesa vive el mundo Y se me ha ocurrido que para esta vez voy a hacer algo un poquito más especial No voy a mostraros cómo me estudio una obra de cero, cómo la empiezo a leer Sino una obra con la que llevo mucho tiempo Y además no es para piano solo Sino que es para piano y orquesta Estoy hablando del concierto número 2, opus 18 en do menor para piano y orquesta de Sergei Rachmaninov Y es una obra que me ha acompañado durante mucho tiempo evidentemente en mi vida La toqué en el concurso de Santander en el Rubinstein de Tel Aviv y obviamente con muchas otras orquestas en conciertos normales con público normal La primera vez fue con la Sinfónica de Sevilla hace 6 años En fin Es una obra que me da muchos recuerdos Y hoy me quiero centrar no tanto en cómo la descifro y todo eso sino que tocar con una orquesta no es lo mismo que tocar solo Parece una obviedad pero no lo es Y hay trucos hay cuestiones idiomáticas que hay que tener muy en cuenta cuando uno monta un concierto para bien una orquesta Depende del estilo también En este caso estamos hablando de un neoromanticismo una orquesta completamente hipertrofiada con muchísimos instrumentos Esta idea también me vino sobre todo porque yo tengo un piano un poco particular bueno, muy particular que es un Yamaha transacústic No quiero entrar a mucho detalle pero bueno, vais a ver que es una especie de híbrido entre piano normal y corriente y un piano digital al que puedo conectar por bluetooth mi móvil y bueno ya lo vais a ver y entonces voy a usar un Minus One que son estas grabaciones que solo graban la parte de orquesta para que tú toques encima la parte solística no lo he usado en mi vida mi objetivo es haceros ver que hay cosas que hay que ir teniendo en cuenta antes del primer ensayo con orquesta cuestiones de tempo de volumen tener en cuenta que el instrumento que se llama orquesta que es como un instrumento tiene una producción del sonido mucho más lenta que el piano también muchas veces pasa que los músicos están muy lejos del pianista entonces ahí entra la batuta del director para verle de hecho uno de los orígenes del director es que cada vez los auditorios son más grandes los escenarios más grandes y las orquestas más grandes entonces llega un punto que el sonido aunque nos parezca que viaja instantáneamente no es tan rápido como la luz pero vamos ni de lejísimos entonces cuando el último contrabajo del último violín la distancia empieza a ser ya de 15 metros 20 ahí sí empieza a haber una diferencia entre lo que uno ve y lo que oye ahí entra la batuta del director eso es un pequeño resumen de uno de los motivos por los que un director visualmente ayuda a la orquesta en fin poco a poco paso a paso tenemos la suerte de contar con la grabación del propio Rachmaninoff tocando esto y claro dos cosas una él no empieza tan lento como empieza mucha gente o sea hay gente que toca esto Rachmaninoff ni mucho menos toca así de lento y segundo Rachmaninoff tenía una mano enorme o sea no le hacía falta arpegiar un acorde y aún así él solo toca el primer acorde no un arpegiato a partir del segundo arpegia tal que así lo estoy exagerando evidentemente claro teniendo la mano tan grande ¿por qué lo arpegia? bueno pues porque quiere no porque no llegue con la mano a esa distancia lo que haga Rachmaninoff es lo que hacía Rachmaninoff no es obligatorio no es una edición urtext evidentemente pero hacer algo que sea completamente contrario a lo que él hacía me pregunto yo cuánta cuánto sentido tiene total que llegamos al tema principal que de nuevo Rachmaninoff no toca tan lento muy importante aquí no se escucha nada al pianista prácticamente aquí con lo cual lo que hay que añadir aquí al color orquestal de la cuerda tocando a todo a trocho y moche es añadir articulación y ese como oleaje apasionado que esté bien articulado hasta el final que no sea simplemente que para eso Rachmaninoff hubiera escrito algo así pero no el esquí para eso hace falta unos dedos bastante fuertes para tocar este concierto en general y enfrentarte a la orquesta hace falta dedos fuertes cosas que uno tiene que tener en mente antes de encontrarse con la orquesta pues este tipo de cosas un tuti de las cuerdas tocando tan fuerte que se va a oír de ti que se espera de ti un relleno un color un timbre una articulación vamos a probar el minus one a ver esto como suena vale vale e interesante bueno primero de todo esto es un midi yo pensaba que esto era una grabación pero es un midi bueno trabajaremos con lo que podamos segundo no suena muy fuerte y lo tengo puesto al tope no es mala práctica porque precisamente una cosa que muchas veces pasa cuando tocas con orquesta es que no te enteras de nada hay como un barullo y entonces si os habéis fijado yo he tenido que ir haciendo el esfuerzo a veces un poco por delante un poco por detrás y reajustando eso es la vida del solista con orquesta de principio a fin es un reajuste constante que simplemente es por la naturaleza de la orquesta que va a tender a tirar hacia atrás o que va a tender a tapar al piano evidentemente cosas que uno tiene que tener en cuenta pizzicati cuando la orquesta toca pizzicato ahí hay que ir muy juntos en general y hay que tener cuidadito con los rubato otra cosa que hay que tener cuidado no yo es que soy un gran artista yo hago unos rubato y cada vez hago un rubato diferente buena suerte en la vida sobre todo cuando vas a tocar con orquesta hace falta una cierta estabilidad rítmica ¿vale? entonces cuando llegamos al primer solo del piano nos fijamos en lo que va haciendo la orquesta esos pizzicati es muy importante ir juntos con ello porque además de hecho la mayoría los redobla el piano pero no solo eso sino que es una tentación al llegar el tema tomarse un montón de tiempo ¿no? primero que a mí me parece un amaneramiento totalmente innecesario porque además es equivalente al pasaje en el que los celli cogían el tema entonces no entiendo por qué el piano al hacer algo prácticamente similar prácticamente igual tiene que venir aquí a decir yo soy el vivo y aquí me espera todo cristo hay otros que sí que les gusta que el piano sea siempre una reinterpretación totalmente subjetiva y poética de la objetividad de la orquesta que evidentemente siempre hay algo de eso la orquesta siempre tiene un elemento objetivo y el solista algo subjetivo la gran prueba de ello son las cadencias las antiguas cadencias de Mozart Beethoven que es una reinterpretación del solista del material en general orquestal lo cual me lleva también a la labor del director ¿vale? vamos a pensar en el belcanto en las óperas de belcanto si se da mucho estas cosas de que el director tiene un compás y de vez en cuando tiene que hacer tim pan pasar ese estilo a cualquier cosa romántica romántica que hagamos me parece un error sobre todo porque toda la introducción no ha terminado aún y además no hemos llegado a una tónica es una dominante es la dominante de la subdominante esto pide resolver resuelve tres compases después y es una resolución muy entre comillas porque después sigue dificilísimo ir juntos en todo ese pasaje truquitos Rachmaninoff escribe un poco piumoso casi como si fuera súbito no escribe acelerando escucha su grabación y él hace acelerando los dos compases previos entonces ahí hay que hacer un poco de metrónomo para la orquesta disimulado pero metrónomo es decir casi hay un poco truco con el pedal ir limpiando el pedal muy secamente en cada pulso y que se escuche también pensar también acelerando en la orquesta más difícil que ralentando siempre en general en música de cámara y todo bajar el truco el tempo siempre es más fácil que subir el tempo ¿vale? entonces hay que dar mucha energía a la orquesta y pensar que el tempo de un poco piumoso hay que alcanzarlo ya en la blanca de antes eso en general funciona así en los cambios de tempo de tempi en el mundo orquestal si tú alcanzas el tempo que quieres alcanzar justo en el comienzo del compás ya es tarde ese nuevo tempo tiene que estar ya unas notas antes el músico de orquesta necesita ya intuir desde el anacruz al compa anterior el nuevo tempo es decir y después lo que viene el timbal va haciendo por ahí unas cosas truco también en el mundo de la orquesta muchas veces hay cosas que hay que escuchar y hay cosas que hay que ignorar entonces en este caso tú vas con la cuerda continuamos problema de la orquesta normalmente tremendo retardando problema número uno no te dan el impulso para tú hacer un tema que tiene un largo vuelo como es este tema que sigue 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 y sigue parece que nunca termina segundo problema ir juntos entonces bueno y tercer problema que me parece también muy amanerado este concierto en general tiene mucho azúcar así que no le echéis más azúcar del que tiene no hagáis una tostada con aceite azúcar miel mermelada y mantequilla por favor sigue y uno se preguntará pero hacen muchas concesiones es como lo que me está diciendo todo el rato es que mantenga más el tempo y yo soy un verdadero artista que no puede tocar a tempo no estoy hablando de eso estoy hablando de que tenéis que ser seguibles coherentes ¿no? que vuestro rubato se puede rubatear mucho pero no tiene que haber tirones en plan de esto parece que va por aquí pero ahora me da la gana que vaya por aquí si yo quiero llegar aquí con el tempo pues yo hago así y a lo mejor hago así y tal pero de repente cambios bruscos bueno no son no son las características de un buen músico para empezar y para seguir no es seguible me estoy repitiendo más que lajo este concierto está todo el rato rondando el ritmo de la síncopa constantemente es muy recurrente aquí también hay una síncopa pero adornadas por las violas y cuando uno va desmenuzando la música así y se va dando cuenta de cómo está construida empieza a ser más más fácil ir juntos el micro el micro que se cae mira mejor otra cosa que hay que tener clara todos los tempi no están escritos en la partitura ¿vale? y no son tan obvios ¿qué quiero decir? está bien tener como unos tempis generales más o menos y tal pero también viene bien algo de cientifismo y saber que por ejemplo aquí viene bien subir el tempo un poquito para después decírselo al director porque si no a veces las orquestas de los directores como buena orquesta de directores que son se toma muy bien muy al pie de la letra el tempo entonces si el tempo era aquí van a hacer esto es muy lento entonces también quizás no hace falta decirlo si tienes un encuentro con el maestro antes de tener un encuentro de la orquesta que es lo ideal para ponerse de acuerdo en la versión quizás es tan natural que el maestro se da cuenta y ya está y además esto es una obra tan de repertorio que la orquesta suele tener ya incluso viciados esas costumbres otro problema que si queréis tocar algo que no sea según las costumbres debéis machacárselo mucho a la orquesta que no queréis ese tempo y cuando yo llegue al típico sitio donde enlentecen decir no no que yo no enlentezco problema que suele pasar primero ensayo ok segundo ensayo empiezan a enlentecer un poco tercero general esto está lento concierto más lento que nunca me ha pasado así de veces con un montón de obras concierto maldita sea la limitación de media hora de las cámaras bueno, 5 minutos que no se han grabado no pasa nada yo lo repito porque soy así de generoso voy a ponerme una alarma para que aquí, sí, de aquí a 30 minutos me avise de que esto va a dejar de grabar y así no estoy hablando para la nada ay, Dios mío, las tecnologías las tecnologías me traen por el camino de amargura por cierto, estoy cayendo a la cuenta voy a hacer nada más que del primer movimiento, ¿vale? que es el más complicado el más completo y realmente contaros un poco la historia en el primer movimiento ya os va a valer para el segundo y tercero básicamente lo que yo había dicho es antes de que se cortara a partir del número 6 de ensayo hay un movimiento, hay un momento de música de cámara que es un cuarteto, incluso diré yo entre oboe, trompa, mano derecha del piano y mano izquierda del piano ¿qué quiero decir? oboe etcétera el piano le contesta la trompa entra por ahí en un momento dado y después la mano izquierda hace una cosa bellísima que son estas segundas descendentes que le dan ese carácter también tan trágico, ¿no? como de alguien rogando que está en acompañamiento y además Ramaynoff como gran colorista que era igual que Debussy era un impresionista a su manera, ¿no? con otras herramientas las va coloreando esas segundas descendentes con diferentes armonías dándoles un color diferente y todo esto además siempre hay esa sensación Ramaynoff de nunca para, nunca para por eso es tan difícil dejar de tocar porque cada armonía siempre pide resolver y resolver y hacia adelante hacia adelante entonces uno tiene que tener claro el diálogo con el oboe y que el piano es el que contesta al oboe y no al revés al revés es decir empieza el oboe y entra el piano ¿qué quiero decir con esto? que este no es el momento de el gran divo no hay quien vaya junto a eso y ya no solo es una cuestión logística que también porque a la hora de preparar un concierto para bien orquesta hay que ser también un poquito técnico no todo es aquí de os voy a hablar del espíritu no, no, no tocar con orquesta es algo tremendamente artificioso y tremendamente técnico bueno, tocar un instrumento es algo tremendamente técnico siento desromantizar romantizar el asunto he perdido el hilo ¿qué estaba diciendo? la música de cine es la que imitó este estilo y no al revés y me da pena que ahora esto suene a oídos de la gente como ah, música de cine qué romanticón qué romanticón no es al contrario le imitaron y le malimitaron y le explotaron este estilo la música está tan bien escrita que funciona ella sola este tema está construido casi solo por segundas o sea, es un genio es un genio pero hay que continuar porque hemos llegado la comedia es finita no, no es finita de hecho el tema B no puede acabar en do menor porque el tema B está en mi bemol mayor con lo cual esto continúa siguen las segundas descendentes no hay que destacarlo no hay que ser pedante lo estoy haciendo para que vea a qué me refiero pero eso está ahí en la construcción de la música esas cosas están y hay que tenerlas en cuenta dominante de la subdominante subdominante preparo 6-4 cadencial dominante dominante con séptima tónica y ya simplemente colorear esta son colorines un poco tipo de bici en ese sentido mucho fuego artificio lo cual me recuerda también al tercer movimiento nadie en su sano juicio pensaría que es importante que suene es importante en el estudio que eso lo tengáis presente y bien machacadito no me gusta la palabra machacada pero bueno pero después el efecto parece como casi un mercado hay mucho alboroto mercado de limos de los cuadros en posición de Mussorgsky tiene algo de ese caos no de ese tampoco nos duela decir de los compositores que a veces escriben cosas que no tienen tanto contenido sobre todo en el género del concierto para bien de orquesta que tiene una gran parte de lucimiento y para uno lucirse tiene que hacer cosas que no son necesarias si yo quiero lucir mi poderío físico yo no simplemente estoy de pie o hablo sino que me pongo a levantar un piano o lo que sea concierto para bien un poco lo mismo desde los tiempos de Mozart me da la sensación que estoy hablando muy rápido pero me entendéis eso espero ya Mozart escribía en sus cartas de cómo él con los conciertos para piano también buscaba venderse como pianista como virtuoso y tener éxito con el público eso está en el ADN de los conciertos del género concertante quiero decir de cualquier instrumento entonces evidentemente hay una parte muy física muy circense sobre todo en Rachmaninoff madre mía Rachmaninoff el trabajito que nos da vale ¿qué he podido comprobar aquí? yo estoy ahora pendiente de bueno el volumen la cámara no sé cuánto tal el minus one muchas cosas yo aquí en este vídeo no vengo a demostrar mirad lo bien que toco Rachmaninoff cada vez y en cada circunstancia no aquí lo que hay que hacer es salvar la situación sobre todo si hay una orquesta que va para adelante ¿qué he hecho yo? he comprobado que me sé lo suficientemente bien el concierto como para un cuarto de compás medio compás no lo he tocado del todo no tal y he seguido para adelante eso es una prueba de fuego fundamental y para eso sí sirven estos minus one por mucho que sea un midi feillo es muy útil para eso no voy a decir cuáles pero yo quito algunas notas en este concierto muy pocas pero es que ni yo escucho la diferencia no solo digo escuchándome grabado cuando yo estoy tocando yo no escucho la diferencia porque hay momentos de tal barullo y de una masa acórdica tan densa que quitar una nota de acordes de siete notas no pasa nada mientras no se note adelante de nuevo la flauta ¿qué hace aquí? la flauta hace y en parte el piano está dibujando ese trino ¿cómo? ¿qué es lo que hace el piano que no hace nadie más? además eso viene del tuti anterior cuando la orquesta tocaba otra función que va a cumplir es más fácil seguir todo esto se puede resumir un poco yo voy sacando conclusiones a medida que trabajo porque yo funciono por la manera dialéctica de los filósofos griegos jerarquización ¿qué es importante y qué no es importante? ese es el trabajo del director de orquesta de cualquier músico pero es otro del director de orquesta y del pianista que vaya a tocar con una orquesta o violinista o lo que sea eso es un puro color y de esa nube sale después este piu vivo que llega aquí casi sale solo yo no me rayaría mucho con hacerlo mucho más rápido y también hay que pensar que los tempos los tempi son psicológicos es decir hay veces que sin cambiar empíricamente la velocidad suena más rápido eso es una especie como de como decirlo de ilusiones auditivas no ópticas si yo paso de una escritura en tres sillos y la derecha en dos sillos y ahora paso a semicorchés casi que sin cambiar el tempo va a sonar más agitado que es lo que se busca este pasaje melódicamente emotivamente no tiene mucho tiene lo de la segunda menor que os dije antes tiene ascendente y descendente y descendente también en fin es la fragmentación motírica máxima para dar el máximo de agitato ya no hay ni siquiera una melodía o un motivo es la unidad mínima de significado de un motivo la segunda en este caso fíjate nunca me había dado cuenta pues me gusta un poquito más este pasaje ahora mismo segunda descendente también por cierto por cierto la segunda menor ¿de dónde viene? no evidentemente como veréis también estoy haciendo mucho análisis de la obra es que es muy importante también para saber qué está pasando en la parte orquestal en la vuestra esta lámpara esta lámpara esta lámpara de lava está hoy rara antes le da un golpe y está como turbia bueno me lo perdonaréis tan manio aquí escribe acelerando ay los acelerando con la orquesta qué difíciles son sobre todo cuando la orquesta está haciendo tresillos cinco pas tres contra dos y tú mientras tanto haciendo cuatro pero tenéis que pensar que presidente eso es una bendición sois el metrónomo no de la orquesta porque aquí la orquesta no se va a escuchar prácticamente nadie si acaso el concertino pero y casi ni siquiera los cellos que están ahí justo en la cola el primer cello a lo mejor sí el director de hecho muchas veces a mí cuando están dirigiendo el director está dirigiendo y de repente veo que hace así y cerca al oído porque es que hay es que de verdad no os hacéis la idea de la bulla que hay en un escenario cuando en un pasaje como este bueno 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 lo que dije de la sincopa está presente todo el rato yo creo que incluso está aquí un exagerado que a nadie se le ocurra tocar eso así pero creo que este concierto es que está muy bien escrito en fin y después llega aquí un momento en el que conviene mirar al timbalero porque llegan estos tresillos claro mirar al timbalero se puede aquí tú puedes no yo miraría a la izquierda pero aquí viene un salto y esto tienes que mirar al teclado entonces es mirarlo más o menos y tal y escucharlo y que él vea que le estás mirando el director está para ayudar a todo el mundo sí pero al final los músicos sobre todo como vamos juntos es mirando a otro bueno músico iba a decir el director también es un músico a otro instrumentista entonces hay sitios también en las noches bajarillas de España hay un momento muy guay que además hace poco lo toqué con la orquesta fiamónica de Gran Canaria y el timbalero molaba muchísimo me encantó porque además le tenía todo el rato en mi campo de visión y hay momentos súper guays de el piano que va a entrar en un bajo fortísimo a la vez que alarma reiniciamos grabación venga que estamos terminando hoy estoy que lo parto no sé qué energía tengo después hay otros vídeos que vais a ver que estoy una energía más tranquila de profesor de biología bueno lo del timbalero entrar ah por cierto mira me viene bien para este ejemplo que entren dos instrumentos de percusión o cuerda pulsada a la vez por ejemplo con esto audio sincronizado es muy difícil mientras que entrar con algo que es que el sonido lo produce el viento o el frotar una cuerda o lo que sea es mucho más fácil porque no hay un clá no hay un momento entonces que es difícil por ejemplo entrar un piano con una caja por ejemplo o un timbal o los pizzicatos de un contrabajo es muy delicado eso aquí el timbal a la vez que el piano hace ritmo raro venimos de un achillerando seguimos con un achillerando importante ir juntos y que el director siga al timbalero y al pianista esto es un poco muchas veces la dictadura del más fuerte por eso yo diría que el trompeta y los trombones de la orquesta son las personas que más poder tienen en una orquesta porque si el trompeta decide un tempo o vas con el trompeta o el que parece que va mal eres tú el caso no es casualidad que un pasaje tan complicado en todos los parámetros técnicamente de balance de ir juntos esté en el momento que formalmente en la forma sonata que esto es una forma sonata evidentemente es de mayor tensión la transición del desarrollo a la reposición o creo que a veces se llama retransición este es el momento de mayor búsqueda de mayor desesperación cuanto más al final de un desarrollo es como tanto desarrollo tanta búsqueda dónde está la tónica dónde está el tema A dónde está la reexposición estoy poniendo un pedal un poco sucio lo sé con la orquesta no pasa tanto hay tantos armónicos por ahí rebotando y os hace falta tanto volumen que viene hasta bien ensuciar un poco el pedal para tener más presencia lo que decía antes de la trompeta antes lo dijo antes pasa solo de trompeta un caos o sea este pasaje puede llegar a ser un caos brutal el que marca el tempo es la trompeta con lo cual el tempo que coja y yo a veces tengo que hacer un poco de pues a veces de repente voy medio compás por delante o por detrás lo que sea y a veces hay que hacer una virguería para ir juntos tipo esto voy a pensar que exagero pero no a veces he tenido que llegar a hacer esto después reposición que no sea tremendamente lento y aquí sí que el tempo lo marcas tú pues un poco más lento aquí no es puedes o sea aquí en todo lo que viene antes no puedes mirar a la orquesta ni al director ni nada ese es otro problema calculad en qué sitios podéis mirar al director visualmente quiero decir con la mirada o a la orquesta lo que sea y en cuáles es imposible incluso decírselo al director maestro yo aquí te seguiría con la mirada pero me es imposible porque tengo que estar mirando 20.000 cosas y el timbal está y la cuerda en fin esto es una especie como de caleidoscopio en el que hay muy marcato muy cantabile y el timbal con lo cual por muy cantabile que sea por muy expresivo esto tiene que ir en general marcadito a tempo si tienes que hacer un ritardando con la orquesta tú no hagas el ritardando que ya lo harán ellos a todo esto esto no es un ataque personal ni mucho menos lo he dicho desde el principio y lo vuelvo a decir todo esto pasa por la naturaleza psicoacústica del instrumento llamado orquesta al ser 80 músicos 80 cerebros 80 oídos que reaccionan esos microsegundos que hay entre escucha procesamiento reacción y tocar se van acumulando persona a persona y no lo mismo una persona 4 10 que 80 y después una tuba tú ves eso para que eso suelte sonido por muy buen tubista que sea y eso requiere una masa de aire que es mucho más lenta y más pesada que un flautín o no un contrabajo que la cuerda realmente empieza a vibrar lleva mucho más tiempo que un violín cuando digo mucho más tiempo no me refiero a 3 segundos estoy hablando todo un espacio de microsegundos pero es que esos microsegundos marcan la diferencia para que algo se escuche así o así eso ya no está junto y hay una diferencia de un tercio de segundo como mucho aquí están intercambiando los papeles ahora es la orquesta la que os sigue con lo cual aquí sí da lugar a bastante más libertad bueno de hecho aquí empieza solo el piano entra la cuerda un espacio de la cuerda Siempre sigue. Las segundas. Cadencia rota, tema B, que antes se hacía el piano solo, y ahora lo hace la orquesta sola. Ese solo de trompa tan bonito. Vamos a probar por cierto con el Minus One, toda esta parte del desarrollo tan caótica. ¡Uy, qué rápido! ¡Muy rápido! ¡Listo! ¡Rapidísimo! 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 caso de Minus One, ¿no? Pero es que viene bien. Viene bien precisamente para probar lo que quiero comprobar con esto. Que no es esa perfección desde casa de sale perfecto, no hay... Uy, la policía. Ah, no, una ambulancia. Bueno. No, no, no es eso, sino de repente ver algo, ¿ves? Unos tempi... Bueno, es que ese tempo alocado de repente tan rápido es que eso no... No hay orquesta que lo toque así. Eso era un error del propio programa del Minus One. Pero el resto era como no sé a qué tiempo lo van a tocar. Escucho muy embarullado todo, similar a como sería un escenario. Voy a ver si puedo adaptarme. Y puedo adaptarme. En mi caso, ¿por qué puedo? Porque conozco este concepto y lo he tocado muchas veces, evidentemente, y ahora lo tengo en dedo porque lo voy a tocar justo ahora. Entonces, eso es una prueba de fuego muy importante. Si eres capaz... ¿Habéis visto los reajustes surrealistas que he tenido que hacer? No penséis, bueno, es que eso es el Minus One, en la vida real... No, no, en la vida real a veces hay que hacer eso. Y no solo en el primer ensayo, sino en el segundo, el tercero, el general o en el concierto. Os lo digo. Esta es la típica parte en la que el mejor compositor podría escribir con la parte, ¿no? En el bel canto. Le avisa a la orquesta, aquí hay que seguir lo que haga el solista. Entonces... Pero es que esto emana de la propia partitura. Lo que decía antes de que cuando algo está bien escrito, todo está en el texto. Tienes tresillos contra cinquillos, se dice, no lo sé. Cinco contra tres. Armónicamente inestable. Motivicamente poco importante. Aquí no hay realmente algo que recuerde al tema A, al tema B. Es simplemente una especie de improvisación. Y la orquesta tiene acordes largos. ¿Significado de todo eso? Pues un pasaje más bien improvisatorio y rapsódico. La segunda, descendente. Esto recuerda más a cómo acabó el tema de antes, ¿no? Lo que pasa es que allí iba mi bemol mayor, que era la luz. Aquí no va mi bemol mayor. Un pasito. Inmersión. Para que veáis que las obras están muy bien escritas. Y que nos flipamos los solistas en plan de, no, no, no. Aquí lo importante es mi versión. Déjame que yo disfrute la obra y ya después disfrutaré tu versión. Y ahora podría hacer... No, por ejemplo, como en la exposición. Pero no, se queda en do menor. Y claro, no olvidemos que este primer movimiento acaba tremendísimamente trágico. Entonces aquí ya es la pérdida total de fe. Ya el tercer movimiento... Acabará triunfal. Pero este no. Este acaba... Este acaba mal. Síncopa. Lo que habíamos dicho... Pasaje incomodísimo. Pero aquí en general ir juntos no debería ser un problema. Si la orquesta no tiene muy viciada la versión. ¿A qué me refiero? Al último compás. Voy a ello. Eso yo lo odio. Y no quiero nunca hacerlo. Porque a veces con alguna orquesta cuesta que se acuerden. Porque yo lo quiero hacer a tempo. Y llega el concierto. Y nos vamos juntos. De hecho, pasa en el tercer movimiento también. Lo odio. Además, eso es como el final. Como si fuera Superman o algo así. ¿No? De Superman, chorizo con pan. Eso se seguirá diciendo hoy. Eso ya es de 10-1. Eso es de 10-1 total, seguro. Superman, chorizo con pan. Bueno, qué ridículos somos en parvulario. Bueno, pues... Por favor, qué cosa más... A mí me parece hortera, sinceramente. Y ya está, hombre. Y a celebrarlo con una copita de vino. Me quedan pocas especificaciones por decir. Ya sería repetirme un poco sobre lo mismo. Tú vas haciendo negras. Eso es bastante claro. La izquierda hace grupos de cinco. No tan claro, ok. Pero es que... Los vientos hacen... Nunca les escucho. Pero no porque no tocan fuertes. Porque desde el público, claro que se escucha. El problema es que los escenarios de auditorio están hechos para que todo se escuche bien. Porque a veces ni siquiera eso. Desde el público. Pero desde dentro del escenario no es el sitio ideal para escuchar una orquesta, precisamente. Porque además no puedes mirar. No puedes mirar porque tienen mucha tarea aquí en el piano. Entonces, la cadena aquí de eventos es... El pianista manda. El director le sigue con el oído. Y el director visualmente le marca a los vientos madera. Pero claro, hay una cadena de pasos en las que va habiendo un pequeño retardo. El director escucha. Pequeño ya retraso que va a haber con respecto a la batuta. El director marca. Y los otros músicos lo ven. Otro retraso más añadido. Producen el sonido. Otro retraso más. Para cuando ellos producen el sonido, el piano ya lo había producido. Con lo cual va a llegar al público diferente. En fin. Si es que tocar con orquesta es una movida en el fondo. Si es que... Yo no sé ni para qué lo hacemos. Bueno, lo hacemos por ustedes. Por el público. ¿Qué conclusión puedo sacar yo de este vídeo? Entiendo por qué hay solistas que deciden en algún momento dado de su carrera dejar de tocar con orquesta. Porque hay que hacer muchos compromisos. Mucho balance entre tu versión ideal y lo que realmente después hay que hacer. Y ya no solo por la cosa de se ensaya un poco. Que es que es verdad. Es que hoy en día se ensaya muchísimo menos que hace 40 años. Y no digo que hace 80 años. Ya no solo por eso, sino porque, por definición, uno no puede hacer un trabajo de orfebrería tan refinado y detallado y tan quirúrgico como en una obra para piano solo. Y por otro lado, no he hablado de otro tema que es la inspiración del momento. La inspiración del momento en un concierto para piano y orquesta... Bueno, está, pero no puedes cambiar cosas como, por ejemplo, el tempo, radicalmente. Ahora, si yo estoy tocando un recital de piano solo, yo un día puedo decir tocarlo a la mitad de rápido que otro día. Con una orquesta es imposible. ¿Es un poco bajón? Sí. Por eso cuando me preguntan, ¿qué prefieres? ¿Tocar con orquesta o tocar solo música de cámara? Digo, depende el día y depende el momento. Preferiría no tener que renunciar a ninguna de ellas, porque cada una me aporta una cosa. Pero toda elección, toda mejora, conlleva una renuncia. Entonces, la orquesta te da esa adrenalina, el poder tocar esas grandes obras maestras, te da una sensación de escala, de adrenalina, de compartir música. Para mí, tocar con orquesta es como tocar música de cámara a lo grande. Pero no te da la intimidad y la libertad absoluta y radical que te da tocar solo. Porque tocar solo es lo más parecido que hay a una dictadura. Se hace lo que tú quieres en el momento, sin que nadie lo ponga en duda. Y ya está, y no tienes que dar explicaciones. Bueno, explicaciones al público. Si no les gusta, ese es tu problema. También, a veces haciendo este vídeo, yo pensaba, digo, ¿cuánta gente va a ver este vídeo y va a tocar el segundo Rachmaninoff? Y ahí es donde entra la cuestión del saber útil o el saber por saber. Yo quiero pensar que esto es útil para útil como saber. Y que, como veréis, he tocado muchos palos que creo que son tremendamente útiles para cualquier músico vaya a tocar o no con orquesta en su vida. O vaya a tocar este concierto u otro concierto. Me estoy alargando mucho. Así que, para terminar, voy a tocar la coda del tercer movimiento. ¡Muy, espera! Eso es todo, queridos. Al ritmo al que voy, probablemente el próximo vídeo, el próximo capítulo de esta serie de Me Estudio Una Obra, será de aquí a seis años. Así que, bueno, paciencia.